Música Nuevamente estamos con ustedes estudiantes del sexto grado, bendiciones a cada uno de ustedes. En esta oportunidad una vez más te saluda Prof. Gerald para comenzar con este contenido. Vértices, lados y ángulos correspondientes. Iniciamos en esta oportunidad. Observa la siguiente figura simétrica. Analiza las partes que se sobreponen cuando se dobla por el eje de simetría. Vemos la figura en este instante y acá está nuestro eje de simetría. ¿Cuál es el vértice que se sobrepone al vértice B? Si doblamos por mitad esta área de izquierda a derecha, vemos entonces que el vértice que se sobrepone al vértice B es el vértice G. Observa, al doblar esto concuerda y se sobrepone al vértice G. Literal B. ¿Cuál es el lado que se sobrepone al lado B, C? Es decir, este. Este lado, ¿a dónde se va a sobreponer? Efectivamente, se va a sobreponer al lado G, F. Literal C. Si el lado G, F mide 3 centímetros, ¿cuánto mide el lado B, C? Si este, si este mide 3 centímetros, entonces, como este lado se sobrepone a este lado, tendrá la misma medida. Entonces, al doblar por el eje de simetría el lado G, F, se sobrepone al lado B, C. Entonces, estos lados tienen la misma longitud, es decir, B, C mide 3 centímetros. Y el literal D, ¿cuánto mide el ángulo X? Si este lado se sobrepone a este punto, lógicamente, este ángulo se sobrepondrá a este ángulo X. El ángulo X se sobrepone al ángulo cuya medida es 98 grados. Por lo tanto, mide 98 grados. Al doblar la figura simétrica por su eje, tomando de base este ejemplo, podemos concluir varias cosas. Los vértices que se sobreponen se llaman vértices correspondientes. Es decir, este es un vértice correspondiente a este, este es un vértice correspondiente a este, y este también es un vértice correspondiente a este. Los lados que se sobreponen se llaman lados correspondientes. Es decir, el lado AB es correspondiente al lado AG. El lado BC es correspondiente al lado GF. El lado CD es correspondiente al lado FE. Los ángulos que se sobreponen se llaman ángulos correspondientes. Como lo vimos en el caso anterior, este ángulo B es un ángulo correspondiente al ángulo X. Y los lados correspondientes también tienen la misma longitud y los ángulos correspondientes tienen la misma medida. Como lo habíamos visto en el caso anterior, el lado BC tiene la misma medida del lado GF. De la misma manera, el lado CD tiene la misma medida del lado FE. Otro detalle interesante, G es el vértice correspondiente al vértice B. Y CD, en este caso, es el lado correspondiente al lado FE. Conociendo ya esto, podemos realizar algunos ejercicios que aparecen en el libro de texto. Por ejemplo, observa la flecha. Es una figura simétrica y encuentra lo que se te pide. Literal A. Los vértices correspondientes a los vértices G, F y D. Encontremos entonces esos vértices correspondientes. Tenemos acá el vértice G. Tenemos acá el vértice F. Y tenemos por acá el vértice D. Entonces, los vértices correspondientes serían el de G sería B, el de F sería C y el de D sería E. Ahora veamos los lados correspondientes a los lados AG y CD. El lado correspondiente a lo que es AG prácticamente es el lado AB y el lado CD es correspondiente al lado FE. Veamos entonces la figura número 2. Encuentra la medida de los siguientes lados y ángulos, explicando tu respuesta. Veamos entonces la longitud del lado LK. Veamos e identifiquemos el lado LK es este. ¿Cuál es su medida? Si vemos que su lado correspondiente a B mide 2 centímetros, eso significa que el lado LK mide 2 centímetros. Podremos decir entonces que la longitud del lado LK es 2 centímetros, pues el lado AB mide 2 centímetros y es el lado correspondiente. Literal B, la longitud del lado LK correspondiente. Literal B, la longitud del lado IH. Identifiquemos el lado IH. Este es el lado. Veamos su lado correspondiente que es el lado ED mide 2 centímetros. Entonces, podremos decir que el lado IH mide 2 centímetros. La longitud del lado IH es 2 centímetros, pues el lado D mide 2 centímetros y es el lado correspondiente. Literal C, la longitud del lado EF. Identifiquemos el lado EF. ¿Es este? Veamos su lado correspondiente. Tendría que ser GH. Si vemos la medida que tiene acá, HG es 2.8 centímetros. Entonces, podremos decir que el lado EF mide 2.8 centímetros, como acá lo explica. Pues el lado HG mide 2.8 y es el lado correspondiente al lado EF. Literal D, la medida del ángulo X. Identifiquemos donde está X. Aquí está el ángulo X. Entonces, este ángulo que vemos acá será correspondiente al lado o al ángulo X. Entonces, la medida del ángulo X es 90 grados. Pues el ángulo C mide 90 grados y es el ángulo correspondiente. Literal E, la medida del ángulo Y. Acá tenemos el ángulo Y que no lo conocemos. ¿Cuánto mide? Pero conocemos su ángulo correspondiente que mide 45 grados. Entonces, la medida del ángulo Y es 45 grados. Pues el ángulo en H mide 45 y es el ángulo correspondiente. Una vez más, hemos terminado estudiantes. Muchas gracias y bendiciones a cada uno de ustedes.